No hay excusa para el pecado o para la indolencia, Jesús ha señalado el camino y desea que sigamos sus pisadas, Él ha sufrido, Él se ha sacrificado como ninguno de nosotros puede hacerlo para poder poner la salvación a nuestro alcance, no necesitamos desanimarnos, Jesús vino a nuestro mundo para poner a disposición del hombre el poder divino a fin de que mediante su gracia pudiéramos ser transformados a su semejanza.